Como una estrella Haciéndome de guía Recordándome A dónde debo ir Ya no busco la salida No voy a mentir No siempre fue así Busco un lugar Donde nadie me vuelva a mentir Ya no quiero escapar Si aún te puedo sentir Sentir Junto restos de mi alma Para escapar de luz Tratando de no perder la calma Y no olvidar quién soy Sintiendo fuertes mis latidos Arrancando mi canción Buscando la solución Al dolor que hay en cada corazón No, no Nunca dejaría Que la luz se filtre Dentro de mi habitación Nuestra habitación Nunca permitiría Nunca permitiría Que la burla Se escape de vos Busco un lugar Donde nadie me vuelva a mentir Sentir A mentir Ya no quiero escapar Y aún te puedo sentir 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 Sintiendo Sintiendo Fuertes Mis latidos Arrancando Mi canción Buscando La solución Al dolor Que hay en cada corazón ¿ No? No 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 Oh, 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 oh